Sentir de pronto amanecer No hay realidad, sin el ayer no el que dirán Todas esas cosas que pensamos sin pensar Eso es del amor el despertar Abrir los ojos y soñar Que tienes todo para amar Sentir que te habla el corazón Y que puedes dar felicidad Mirar al mundo con bondad Poder llorar y suspirar Todas esas cosas que nos pasan sin sentir Eso es en la vida el despertar Querer bailar, querer cantar Querer la vida y sonreír Tener un cieno de ilusión Y poner tu amor en un altar Poder vivir la realidad Sin el ayer no el que dirán Todas esas cosas que pensamos sin pensar Eso es del amor el despertar Mi vida Eso es del amor el despertar